La política de planificación para la universidad es muy importante. ¿Por qué? Porque permite que a lo largo de cinco años, digamos, organice sus recursos humanos, técnicos, hacia adelante. Tener una línea de hacia dónde se avanza o se debería avanzar le permite a la institución, en la medida en que se abren determinados procesos que pueden coadyuvar o que pueden dificultarla, tener un camino trazado previo. Esa es la ventaja. La otra ventaja tiene que ver con el principal objetivo de la universidad, que es justamente brindar un servicio educativo. Ese es, digamos, lo central de la Universidad Nacional de La Pampa. Esto se inició en el año 2005. El primer plan obedeció a, digamos, a los primeros cinco años de planificación y fue el primer plan que se hizo en toda la, digamos, dentro del conjunto de las universidades nacionales. Otras universidades nacionales no tenían plan y la nuestra fue una de las primeras en definir líneas de acción, objetivos y también presentar indicadores de cumplimiento. Entonces, esto sirvió para que de 2005 a 2010 se trazaran en esa especie de mapa general hacia dónde iba a ir la universidad. En principio, un proceso de planificación no tiene que ser un proceso aislado, que realice un grupo y que el resto obedezca. No tiene ningún sentido. Porque la planificación tiene que ser necesariamente algo que surja de adentro, que la institución se comprometa, si bien siempre hay una redacción previa, tiene que haber un compromiso de los distintos actores que forman parte, en este caso de la universidad, de ser parte de ese proceso, de interiorizarse, de, digamos, asumir la responsabilidad que significa. Este plan tiene que ser un plan, como los anteriores lo fueron, un plan participativo. Un plan también que, digamos, construya a partir de lo que está y avance. Y en este sentido, la visión de la universidad, digamos, que este plan pone o potencia, es la visión de una institución de calidad que brinda un servicio educativo, que brinda, digamos, que incorpora la investigación, la transferencia, la extensión, y que, digamos, para eso requiere de toda una serie de elementos que son líneas, ¿sí?, que la rodean y que le permiten llevar adelante eso. Las líneas estratégicas son la formación académica, que es una formación que tiene que ser fundamentalmente ampliada, de grado y también de posgrado, y que tiene que ser una formación que no sea solamente académica, sino que sea una formación inclusiva. El principal desafío que esta universidad tiene es crecer en número de alumnos, pero también la dificultad que hay hacia afuera es que los posibles alumnos de esta universidad, digamos, quizás, quizás, provengan con algunas carencias que tengan que ver con, bueno, con su formación. Porque esa situación se ha presentado y a nivel internacional lo que se está observando en toda América Latina es un proceso similar. necesidad de formación, pero a la vez estudiantes que ingresan al sistema con problemas, deficiencias en la lectoescritura, en la comprensión de textos, en la realización de operaciones mínimas de matemática. Bueno, sobre eso hay que trabajar. Proponer una educación inclusiva significa gestar instrumentos concretos para que esos alumnos se incorporen. Este plan surgió o se originó ya en el año pasado, en el 2015. Hubo una comisión que se dedicó a entrevistarse con todas las unidades académicas, las seis facultades, las secretarías de rectorado y con diferentes actores, el colegio de la universidad es otro, para tomar, digamos, en claro cuáles eran las necesidades de las unidades académicas y cuáles eran, en alguna medida, las cuestiones que se habían realizado en el plan anterior. En este sentido se conformó una serie de cuestiones muy amplias, muy diversas, muy heterogéneas, que una comisión redactora intentó plasmar en un documento base. Los pasos futuros son, bueno, la participación activa en las próximas jornadas que se hacen en agosto, en General Pico y en Santa Rosa, 17 y 18 de agosto, durante todo el día. Son jornadas muy importantes. Allí se distribuyen de manera libre quienes quieran participar, que van a ser, bueno, estudiantes, docentes, administrativos, no docentes, graduados, de manera libre, se distribuyen en comisiones, vinculadas estas comisiones con las líneas principales del plan. Luego de este proceso, bueno, esto vuelve a la comisión del Consejo Superior, quien define, a partir de allí, la reunión de otro organismo que es muy importante para la universidad, que es el Consejo Social. Luego de eso, digamos, se conforma con todos esos insumos y esas discusiones, que suelen ser muy ricas, muy fructíferas, se conforma el documento final. El plan que viene ahora tiene indicadores concretos que van a permitir decir de manera cualitativa o cuantitativa cómo es ese cumplimiento, el porcentaje. Un plan estratégico es fundamental. Cada vez que implementamos un programa nuevo o llevamos adelante una acción, tenemos que tener en cuenta en qué punto de esto estamos cumpliendo, porque eso nos permite avanzar en una línea y no hacer de todas nuestras acciones una cuestión desorganizada, poco clara y además que nos lleve adelante la línea que plantea la comunidad en su conjunto. Los planes no van vinculados directamente con la finalización de la gestión. Tiene que haber un compromiso de más de una gestión, de la gestión que finalice y de la que se inicia. Esa es la idea justamente de los planes estratégicos y esa es la situación que se aplastó aquí.